Que en ojo lo dejare, tu mare de que la mami Que en ojo lo dejare, tu mare de que la mami Sarei a mi, sarei a mi que a que pareja rai la mami Sarei a mi, sarei a mi que a que pareja rai la mami Sarei a mi, sarei a mi, sarei a mi que a pareja rai la mami Sarei a mi, sarei a mi que a pareja rai la mami ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!